Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí estamos de vuelta después de unas largas vacaciones con la información deportiva, Luis Díaz titular el día de hoy con Liverpool, gran partido de Lucho Díaz y gran calificación de la prensa en Inglaterra para Luis Díaz, gran activo, estuvo muy cerca del gol, le puso buenos pases a Salah, a Mané y pues bueno, esto dice la prensa del partido de Lucho Díaz el día de hoy Y comenzamos en Inglaterra con lo que tituló el diario Mail Online Liverpool, le gana al West Ham 1 por 0 Sadio Mané sobrevive a un estrecho llamado del VAR, ya que fue 1 por 0 el resultado final y pasó el gol por revisión de VAR realmente por milímetros, fue gol de Liverpool Y esto publica en Twitter, Invictos desde México, ganan los Reds, gol de Mané Liverpool, de club derrotó a un 0 a West Ham en Anfield Alexander Arnold fue figura, asistió al máximo generador de chances y salvó en la línea para destacar la descrédita y con AT y siguen los sellos de calidad de Luis Díaz a 3 puntos del City Seguimos con ESPN Fútbol Colombia, gran triunfo de Liverpool Con Luis Díaz como inicialista, el conjunto rojo venció 1 por 0 a West Ham en la fecha 28 de la Premier La noticia del partido fue de Mané Los señores de Winnersport, con lo justo Luis Díaz jugó 95 minutos en el triunfo de Liverpool sobre West Ham, lo que demuestra que el técnico Klock le tiene mucha confianza al Guajiro Página Liverpool, Fútbol Club más, no es oficial, eso sí Se va Luis Díaz, aplaudió por los aficionados en Anfield Gran partido, vale cita, totalmente adaptado en la Premier Líder equipo de la filosofía de Klopp El mejor ficha de este mercado sin duda alguna es Luis Díaz Y bueno amigos yo me despido con esta noticia que nos da la revista Semana Porque se habla que Luis Díaz es el jugador que más se ha valorizado en este inicio de 2022 Pasando de 24 millones con el Porto a 56 millones de dólares su traspaso ¿Qué opinas de esto? Like amigos, comenta y suscríbete de nuevo a Fútbol Total Chao, chao ¡Suscríbete al canal!